y ya abren las compuertas y están en carrera Aranzadi trató de irse adentro, Borinqueriel lo domina y más adentro lo hace Joe Pike se acercan al poste de los mil metros, Joe Pike cabeza al frente, ataca ahora afuera y domina por el pescueso, Joe Pike al segundo a cabeza, luchan el tercero Bagration y Borinqueriel se acercan ahora al poste de los 700 metros, Bagration a la delantera despega un cuerpo, Stringent al segundo a medio, Borinqueriel al tercero a cuatro Aranzadi se coloca ahora en el cuarto lugar, dominando por cuerpo y medio a Joe Pike están a la entrada de la recta final, Bagration domina por no menos de cuatro cuerpos para el segundo Borinqueriel, a cuerpo y medio Aranzadi afuera en el tercero están faltando 150 metros para el final, Bagration con cuatro cuerpos escondidos ahora afuera, ataca con fuerza, Bagration se defiende, escondido en los últimos 25 pasó, se despegó y ganó por dos cuerpos, Bagration segundo, el tercero de All Cash el resto atrás con Joe Pike en el último lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Requiem la Scriptura ¡Gracias! Sp allerg lighting price,рыx, jumal Mary tiene latame disculpa